Estamos grabando Rébola, conmigo, repetí. Estamos grabando Rébola. 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 ¡Rébola! Rébola es un show alucinante, hermoso, donde pasan cosas de un escenario a otro escenario. Y ahí armaron dentro del holder estudio, montaron un escenario donde va a tocar la voice band, va a ser el tartini, va a estar los golpes. Y los bailarines están dando gira en todo el estudio, como que se va desplazando todo. Entonces acá tenemos un movimiento donde tocamos y a la vez bailamos al centro. Vamos a mostrar cómo se puede convertir el estudio en un centro de un show. Así que pasen y vean. Es algo que venimos preparando hace mucho tiempo y nos costó demasiado, así que espero que lo disfruten. Bueno, vinimos a hablar con la banda, el tema Somos Invencibles, que están escuchando en el fondo. También van a cantar Martina, van a cantar los chicos. Se viene todo un conjunto musical que la verdad tiene mucho, 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 mucho rock, mucho gusto, mucha música. Así que quédense ahí porque está buenísimo. Estoy por grabar una canción que se llama Quiero, que ya la conocen seguro. Que después me la roba Ludmila y bueno, esta canción se cierro yo. ¡Gracias!